El frente mío El frente mío Este fue al otro lado, curate A mí me curo Voy a poner el mure Ahí están Ahí están Ahí queda el otro Estuneado Estuñado ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque venga Creo, ¿no? No, no vino nadie No, en Comi creo que hay gente No estoy seguro No hay gente Vale Por eso no se lo meten los cayeron Encuentro dinero y de repente no encuentro nada ¿Quieres ir a por ella? Vale Si podemos, vamos, vamos, vamos Motivación Tengo una aspara Ok, vamos Yo llevo una mag y una escopeta Así que Este Este no era el El bonte ¿Era en el techo? No, lo escucho Bueno, ya no ¿Para aquí abajo? ¿Para aquí abajo? Hermano, viste como ven de esa mierda La escopeta, ¿no? No juego No juego la escopeta, hermano Se están matando a luego Así que En piscina hay uno también Está ahí No está por derecho No está aquí, ¿no? Ahí está Vale, dos en Bunger Que tienen en Ellie No Tiro Tiro Vehículo 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 No, bro Un tiro a C4 ¿Y por qué no se mató el mismo con el C4? No lo entiendo A mí no me pasó nada Absolutamente nada Ay, madre Madre Tengo peña, eh Están ahí en el techo Están en el techo Bueno, se tiran Baja, espíritu, me van a subir la tiroides Si sube la tiroides lo mato, eh Vale Sí, van a hacerlo Míralo Hay uno que se quedó abajo, que se mueve de derecha Blanco El que abatiste te dio la kill? El de arriba lo abatí, sí Pero no te dio la kill No No Trackeado Bueno, entonces hemos de ir el último tiro ¿Cómo que me ves con él? Para que hay de arma Baja No pongo No, no Y por de a la derecha en edificio camper vale esta aqui ya y en edificio de alto si hay uno arriba y uno abajo si pero creo que ya saltaron los veo vale ya cruzaron y todo si pero vi a uno no se donde estará el segundo hay un coche por dentro ya subí la torre a ver si me vale silencio silencio ati o uno de frente mio que pasa tio cambio la esta ahi detras del camion lo esta reviviendo roto roto el otro ati buena buenisima buenisima le pego a traves de una mata que ni lo veia nice hay junto cuidado en la nave la ve la ve la ve no se asoma mas no se asoma mas se me cambia todo el rato el modo de bala se me cambia todo el rato el modo de bala saltan se van hacia adelante se van hacia la zona se van hacia adelante ten cuidado estan los dos juntos ah tio uno no no estas ahi el tio ah tio no se van hacia adelante ahi el 2013 ahi el retro se van hacia adelante si lo vi se va hacia adelante genial joder hermano otra vez tu de atras como los estas robando todo perro aquilo se van a matar aarca se van a matar le disparaban de izquierda de bonjar le disparan de bonjar el edificio no mira es que son unos camper 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 pero por ahi no vamos a seguir buscando de izquierda si vamos a izquierda quería ver si podía sorprenderlos no no estan ahi campeando que no veas hermano es imposible sorprender a esta gente tienen sniper y todo estan campeando durisimo si nos siguen apuntando saben que vamos a fuera izquierda bueno que sepan lo que quieran que no nos abaten eh veo gente por aqui atras vale veo la que a uno a un pi no entiendo como no lo mate ah se metio para aca vale ahi si te robe uno no no tuve balas bro yo tengo ya 20 no voy a esta nada no espera que cierre porque si no tenemos nadie atras hermano joder ya que no se sube de una escalera vale vale lo veo me apuntan ya vale lo veo me apuntan ya esta ya esta ya marico es que no tienen otro lugar donde ver nadia no yo no picaria mucho a ellos yo no tengo sniper no no yo no voy yo me voy tienen que salir de ahi podemos seguir rodando por aqui tienen jodeo no esas ratas camperas ahi quedan ellos y otro tipo bueno dos sueltos y ellos dos si bien vale se disparan cuidado sniper sniper lo tienes a frente si la veo la veo que camperos se llevan ahi toda la puta partida no le disparan los otros yo me quedo aqui estoy en zone se joden parece que solo nos disparen a nosotros tiré caja de placa si tiré caja de placa yo también tengo nada mas tenia 3 por eso no tiré que se jodeo no jodeo uno siempre se tiene que matar y les va a dar la zona cuanto apostamos verga que milagro viene a no eres tu precision 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 strike derecha 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 nave derecha nave derecha nave al frente mio fue al otro lado eh curate voy a poner mure Ahí está Ahí queda el otro Estuneado Revisado GG bro Aunque se mueve de 20 pero bueno Fue buena partida Pero que bello Que bello en damasco me inspira a ser mejor jugador Hasta la próxima Eseo Tipo Interfuga Tipo Gracias por ver el video.